Hola supervivientes, bienvenidos a un día más Este video lo van a ver el día viernes Si todo sale bien, me van a preguntar igual ¿Por qué tienes la misma camisa? ¿Por qué estás del mismo modo que el anterior capítulo? Es porque lo estoy grabando después del anterior ¿Vale? Me siento deprimido porque hemos Perdido nuestra partida de 10.000 puntos Todo, y bueno, vamos a empezar Una nueva partida Así es chicos, vamos a empezar una nueva partida En modo veterano, y esta vez el objetivo Es buscar secretos Buscar el castillo Desbloquear los últimos logros Que nos hacen falta, ah mierda No elegí mi personaje Bueno, podemos salir, o sea, estamos a tiempo Podemos ir al menú, podemos cambiar nuestro personaje Y no hay problema, sí, creo que sí El apellidista es la que necesitamos Vaquero, camisa, gorra, chaleco de prensa, candinglora Radio, no sé por qué le cambian el nombre Chaleco de prensa, qué onda, qué es eso Una gorra, la camisa y unos vaqueros El kit inicial, más una gorra y un chaleco Este, antibalas o de protección Y una radio, el radio nos sirve Para encontrar lugares, ah, y una candinglora Es verdad, con 25% de su capacidad Pero bueno, lo podemos ir rellenando Vamos a activar la radio aproximadamente Por aquí para investigar Los posibles accidentes de alrededor Y a ver si encontramos, no sé Porque aquí con la radio Nos salen los helicópteros Por lo cual, este es un personaje Que sirve para cazar a los helicópteros Mira, ya encontramos una camisa Yo sé que hay que preferir primero La calidad al espacio, lo sé Siempre se me olvida, vienen unas arillas Otro objetivo, otro logro más bien Es hacer tres hogueras Me faltan dos Uy, ya empezamos con problemas mayores Cinta americana, perfecto Me viene de lujo en este momento Al inicio siempre viene de lujo Una cinta americana Una cerilla, eh Solamente una cerilla ¡Ah! Me cago en su madre Me apareció de la nada ese capullo Yo quería ir hacia la tienda Que estaba ahí al lado Pero pues parece ser que no me van a dejar Los capullos Y ya tenemos ahí Un... Una morragia ¡Ay! Me sales tú al lado Me cago en su... Eso se llama morir Morir al instante de iniciar la partida Así se va a llamar el capítulo Morir al instante de la partida Porque no me creo Que me pongo a curar Y salga este capullo de la nada Joder, es que... Me da, me da... Me da un enojo ahí Bueno, vas a activar la radio Ya que estamos aquí Tenemos cinco usos Parece que aquí no hubo ningún accidente militar Me cago en todo Creo que entre más... Este... Aumentemos de isla Más fácilmente podemos encontrar lugares secretos Aún así No queda de más Empezar a explorar Que por cierto Tenemos los perses de qué Explorador dice Ok, puedes ver Sobreientes enemigos desde lejos Y también amigos Y... Velocidad un 10% extra Velocista Ay, me rompes ahora La camisa Me cago Mochila de casa, chicos Mochila de casa Joder Un poquito de emoción Para variar, ¿no? Mochila de casa Más raro la mochila improvisada Otra cola Uf, me la veo Joder Ay, no me jodas Sí No me jodas Sí De inicio esto ¿Saben qué significa esto? Esto es un auto Que hace referencia a Fallot ¿Y saben qué va a haber en esta cajita? ¿Saben qué va a haber en esta cajita? Una Nucocola Bueno, dos Nucocolas Unas Nucocolas, chicos Vamos a bebernos la Nucocola Van a ver Que desbloqueamos el logro He bebido una Nucocola Que buenas tú Logro desbloqueado, chicos Nice Nucocola Sale así el logro Sale así el plan Haciendo alusión al logo Bueno, el personaje este mítico Este personaje Lo estaba buscando aquí Y dije Uf, aquí hay mucho espacio Para ver los secretos Vamos a buscarlo Seguramente encontraremos algo Y joder Encontramos ya La Nucocola Tenemos ese logro Ya descartado Y también tenemos ya Ese lugar Descartado De la lista Vamos a hacer Uso del escáner De la radio, perdón Y descubrimos Que hay un accidente militar En esta parte de aquí Justo en este punto Así que vamos por allá A ver si encontramos algo Y de ahí voy a ir Toda la ruta hacia abajo Toda esta parte de aquí De ahí hacia acá Y buscar esa zona Que es lo más probable Que haya secretos No me mola nada Cuando el vehículo está vacío No me mola nada Joder ¿Para qué me lo muestran Si no va a haber Ni una mierda? Y lo peor todo es que Ya nos pamea el loot Si lo lootas Ya nos pamea Pero ¿Cuál es una mierda De eso que te hacen? Ah, escopeta red minstone Perfecto Uy, yo ya te estaba buscando Desde ese tiempo Uy, eso va a estar Un poquito más fácil Seis balas Ok Y encima tenía munición No me había dado cuenta Pero sí tenía munición Yo creo que por aquí Está bien para activar El escáner nuevamente Tenemos aún Tres intentos Dice que no hubo Ningún accidente En esa zona No estoy seguro Cuál será el alcance Pero lo voy a intentar Nuevamente por aquí Y otro por aquí Que sería el último uso Que le podremos dar Me cago Los fukes lobos En serio No hay peor cosa Que esas porquerías Pero ¿Por qué hay tantos lobos? No me dejan avanzar No me dejan explorar Ya, ya, ya Yo por mí Menos cargaba Pero no tengo mucha munición Que digamos Escucho infectados Escucho supervivientes Ahí los tenemos Ya estamos en la última recta final Con eso me refiero a que Tenemos que encontrar algo Rápidamente por aquí Uy, me lo voy a cargar No lo voy a cargar ¡Ey! ¿Qué? ¿También puedes parar A través de la pared? ¿O qué? ¡Ah! Me cago en todo Hay otro ahí Voy a tener que usar mi venda Había otro arriba No me di cuenta Joder Bueno, tenemos Un punto de habilidad Chicos ¿A cuál se lo asignamos? Podría ser el de munición El de tiro de primera O el de moraje Creo que va a ser Desarrojo plus Siempre se lo asignamos Al inicio Para no perder tanta vida O al menos Conservar un poquito De nuestra vida Porque Ya ven como nos Nos afecta bastante esto Y nos termina Jodiendo bastante Y más que hay unos De esos cabrones Que tienen pistola Tienen una puntería de 10 Eso sí es dificultad Eso sí es hardcore Ah, batería Batería, batería Uy, perfecto Vamos a hacer la última carga De que nos queda de esta Y no hubo ningún accidente Me cago Nunca hay accidentes por aquí En la primera isla ¿No? Ok, bueno Pues nada Se lo ponemos ¿Cómo que? Ok, tengo que arrastrarla ¿No? Ponérsela Ahí está 99% Lista Ok, nos quedaría carga Nuevamente para buscar En la siguiente isla A ver tú Cómo ofreces Ah, me refiero Que cargas, ¿verdad? Necesito un filete crudo Te doy bebida energética Por 3 Debería cargarmelo, chicos Me lo cargo Última oportunidad No aguantamos No aguantamos Ok Bueno, pues nada Va a ser así las partidas Va a ser así de hardcore Eh, puntuación de 358 Bueno, pues también nos bloqueamos algo Llegamos a desbloquear algo Desbloqueamos Eh ¿Qué desbloqueamos? ¿Dónde está? Acá está Encuentra una Nucocola Ya subida de nivel Ya la desbloqueamos Así que Hecho este logro No falta encontrar el castillo Sería el más difícil Además del ninja Pero el ninja no sé si lo va a hacer Mata 1, 2, 3, super 20 Solo mata 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!